Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy parezco como un león con este pelo Bueno, antes de comenzar el video, cosas sencillas Primero, hola Segundo, este ASMR ya empezó Tercero, recuerda que tengo redes sociales donde puedes encontrarme Y podemos estar juntitos, en contacto, podemos hablar, charlar En jugar y bueno, entre otras cosas que te las voy a dejar en algún lado Y en la descripción del canal, los links de todas Tengo Instagram, Twitter, Twitch, donde hago live todos los días Tengo un nuevo canal, YouTube Gaming, por si no lo sabías para que vayas Y te diviertas con mis ocurrencias Tengo OnlyFans, donde por cierto, estará la segunda parte de este video Así que, bueno, recuerda también suscribirte a este canal Y ya, Vicoca, ya te corto Así que bueno, sin mucho Vamos con este video Antes de empezar este video quiero decir Si tú eres una suegra así Cambia, recapacita Recapacita Porque vales perch Así nadie te quiere, güey Así que, bueno, vamos con este video Dios, vamos a ver pues la novela Porque si está bien buena La verdad que yo tengo que hacer almuerzo para estos pelados Ay no Eso sí está muy perraco No me ayudan en nada Eso sí, güey madre Yo sí estoy muy aburrida con esta vida que me tocó Definitivamente No, 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 no ¿Qué hubo? ¿Qué fue? Entra a ver ¿Qué pasó? Ay mi hijo que se sepea el lagarto que se entró Obvia Otra ¿Usted cuántas novias tiene pues? Sí, la semana pasada Me trajo una monita Ella sí era bien bonita Bien, bien bonita Y el mes pasado me acuerdo que me trajo a como se llamaba Alejandra Que pelada, tan buena gente Y ahora esta ¿Cómo así pues mi hijo? ¿Usted cuántas novias tiene pues? Mucho cuidadito Yo me doy cuenta que usted está embarazando todas esas muchachitas Porque le dijo que a mí me da a dar algo Yo no tengo plata Para mantener todo este jorgo de culicagadas Claro, son lo que quieren Que las embaracen Para que usted tenga ahí la responsabilidad Y la responsabilidad recae conmigo No, 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 no Que es ese jorgo de novias Usted es que está montando un bordel O como es el asunto ¡Qué montón! Cada semana es una muchachita diferente No, yo no soy imprudente Qué pena con usted Pero aquí la señorita presenta Tiene que saber a lo que ya tiene con usted Sí mamita Pa' que sepa de una vez Pero bueno, siéntate pues Vaya, tráigale agua panelita Que hay No hay más Agua panela O dele agua O que no tome nada Usted verá Bueno, ágale pues Dios, no, no, no Estos pelados A mí me van a sacar ganas Me van a esperar Ay, un día de estos Me van a matar de un infarto Yo le digo muchachita Un día de estos Esa noviadera Que mantienen A toda hora Que vea Que una novia por allí Que una novia por allá Yo tengo mucho miedo Que ese culi cagao Me dejen a estas muchachitas Embarazadas Bueno, yo sé Cómo es que se llama Cuente, a ver Yurani Yurani No Esta es la primera Que quedan embarazadas No, 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 no No, muy bonito ese nombre Sí Y cuénteme Pues a ver Usted a qué se dedica Usted estudia Tiene que estudiar El estudio Lo más Importante Eso siempre Va a quedar Vea yo Con 48 años Nunca estudié Me puse a tener muchachitos Y vea 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 dónde estoy Por eso Usted tiene que estudiar Yo le digo mucho a él Estudie No consiga novia Todavía Espérese Espérese Que se gradúe De la universidad Que sea un profesional Que tenga el cartón De profesional Y luego Ya vienen ese Jurju Mujeres Porque eso Si le gusta Un hombre Profesional Pero véanlo Cada Semana Uno Diferente Ay No, 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 no Yo ya no sé Qué hacer Pero bueno Es la vida Que me tocó Es la vida Que a mí me tocó Y yo Cómo le voy a decir Adiósito Diosito Cámbiame estos muchachitos Yo porque después No sé qué tan legal sería Abortar Después de que el feto Tenga unos 24 años Pero yo sinceramente Yo ya no sé Qué hacer con estos peladitos Ok Le da pena Pero estoy diciendo la verdad Estoy diciendo la verdad Usted es un vago Que no asesinó Traer niños aquí Y bueno niña Usted ¿A qué se dedica? ¿En qué estudia? ¿Trabaja? ¿Los papás la mantienen? Diga A ver Estudia Estudia Música Ay No, 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 no Y a usted fue Que es que no quería estudiar Algo como que Eh No sé No, no, no Pues no le hiciera morir de hambre Porque muchachita Qué pena con usted Pero la música plata No está dando A menos de que usted tenga rosca Que usted tenga familiares en la música Usted tiene familiares Que representen En la música Diga a ver No tiene Entonces yo no sé Cuál es el futuro Que usted le espera Sinceramente Con esta curicagada No sé Porque ve a su exnovia Él le ha contado La exnovia de él Era doctora Ay Qué muchachita Tan maravillosa Ay Esa sí era linda Era educada Era buena gente Eso me ayudaba aquí Eso lavaba platos Eso me barría Lo mejor de dicho Qué muchachita Tan querida Es mi favorita Yo a veces la llamo Todavía La llamo La saludo Cómo está Y cómo le ha ido Porque qué belleza De persona De Ave María Físicamente Era hermosa Justo aquí Para mi hijo Presente Que eso sí Es un bizcocho Un pago y todo Pero Ave María Pero Ave María Qué muchacho Tan espectacular Salió la mamá Porque el papá Es Ave María Pero Y la niña Es Ave María Qué cosa linda Qué cosa Bella Esa muchacha Y estudiosa Salió Se graduó Con honores De medicina Cómo le parece A usted No Y era de platica La familia Era de plata Yo no sé Este pelado Que vea Ay Dios Deja de comer pescado Por ir a comer Mierda Pero bueno Te es música Ay no 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 Y a usted no le gustaría Estudiar otra cosa Que le dé platica Estudiar otra cosa Que le dé plata Vea Estudiar medicina Como mi nuera Bueno Ex nuera Ay que de raco Estudiar yo Que voy a ser Veterinaria Ave María Qué cosa tan buena Politiquería O esas cosas Abogacía Derecho Como sea Te estudiar Cosas Que den Plata Ya después Usted bien parada Con plata Se va Estudiar Su música Su teatro Sus actuaciones Sus cosas raras Pero ya cuando usted Tenga plata Mija Pero vea Estos jóvenes De ahora Ay no A estos jóvenes De ahora Si les ha tocado Fácil 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 Todos toman Decisiones Como tan Raras No Qué cosa tan horrible Que todos quieren ser Youtubers Que todos quieren ser Esas cosas De streamers De que Que esa maricada Que todos quieren Tener only fans Eh ave maría Estas sociedades Y está muy Dañado Es que música Ay no 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 Les ha tocado Muy fácil Vea yo Con este Urgo Muchachitos A mi Si que me ha tocado Me ha tocado Ferrear Por estos Pelados Y vea Definitivamente No sé Qué va a pasar No sé Qué va a pasar En un siglo Que viene Si todos Van a ser Esas porquerías Qué música Qué teatro Qué es eso Por Dios Eso en qué Le aporta La humanidad En nada Usted Tiene que ser Doctora Usted Tiene que ser Abogada Eso le digo yo A él Ese es otro Que Yo ya no tengo Esperanza No Yo ya no tengo Esperanza En este pelado Bien bruto Que me salió Porque Qué berraco Bruto Eh ave maría Papito Las cosas Como son Bonito Tenía que salir Bonito Perezoso Me salió Bien perezoso No 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 Me viene aquí A traer Es que Música No 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 Qué tristeza Qué tristeza Definitivamente Está Buendo Y ahora Uno saliendo Adelante Bien duro Que tocó Pero bueno Yo respeto Todo Yo respeto Y si usted Quiere morirse De hambre Yo respeto Por supuesto Todo eso No hay ningún Problema Y Y sus papás Qué dicen Sus papás Te dicen De que Quiera Hacer Música Ay Qué Alca Cahuetería Ay Terrible 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 Estos papás De ahora No 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 Bueno Ya Un placer Conocer La muchachita Pues que duren Lo dudo También Ojalá Duren Bastante Mi guayá Está el almuerzo Para que le sirva Aquí a la señorita Porque flaca Mamita Ustedes que no le dan Almuerzo En la casita Ave María No 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 Ni pa' un zancocho Vean Ni pa' un caldo Eso pues Vaya Dele almuerzo Sírvale Bastante A la señorita Pa' que engorde Pa' que coja Fuercita Pa' que se Pa' que se ponga Repuestica Bonita Vaya pues Mamita Vájale Me dijo Ay lo llamo Alejandra Que lo llame Con la Alejandra Con la que vino En estos días La monita Esa ruidosa Si Que lo llame Vájale pues Vaya pues Vájale Que disfruten Y no me cierren La puerta De la habitación Ya se lo he dicho Mucho Vaya No me cierren La puerta De la habitación Listo Vaya yo Hablo con una cosita Aquí Muchachita Mucho cuidado Con Karen Embarazo Porque le digo Que va sola Porque aquí Mi hijo No tendría Nada que ver En ese embarazo Ustedes las mujeres Quieren Poder Dale muchachitos Embarazarlos Y que queden ahí apretados Esos hombres Y mi hijo Que es bien lindo Mucho cuidadito Culicagada Con quedar en embarazo Porque me encargo De perderme conmigo Así de sencillo Y vaya pues Que onda otra vez Yo Yo no sé si es que yo Tuve una experiencia Muy mala Con Con suegras O estoy viendo Mucho Televisión Pero me fluyo Hasta a mi me dio rabia Casi como esa vieja Y un huevota Y le doy En fin Quiero que sepan Que Es una actuación Que a mi me dio rabia Dios Increíble Así que No se tomen eso personal Ustedes estudien Y hagan Lo que les haga feliz En la vida Las épocas cambian Todo cambia Las maneras de hacer dinero Cambian Las maneras de concibir De coincidir Concibir Concibir Las maneras de concibir Las relaciones cambian Y eso está genial Porque pues El universo no se queda En un punto Todo cambia Las mentes cambian Y todo Así que bueno Sean muy felices Con todo Y si les toca A una suegra Así Haganle like Hue puta vida Imposible Sabía Jamás Mentiras Aléjense De todo corazón Aléjense Así que nos vemos Recuerda Seguirme en mis redes sociales Y recuerda Que va a haber Una segunda parte Más amable En OnlyFast Así que Nos vemos después Chau 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 Chau